Estamos recibiendo una fotografía de un hombre que concentró a gran cantidad de gente curiosos porque anunció que iba a asaltar, se iba a tirar un clavado de avioncito, pero desde 27 metros de altura en la Rochelle, Francia. Un ruso tuvo el valor de lanzarse al agua desde 27 y medio metros de altura. Hay un concurso en donde la distancia es más alta que en la quebrada de Acapulco, en Mónaco. Pero aquel es un concurso con figuras al saltar, pero este 27 metros, ¿te imaginas lo que es? Es un edificio de 10 pisos, un poco más. Pero el riesgo al caer, ¿hasta dónde te vas a hundir y qué tan peligroso es no encontrar agua? Y sobre todo que se ve que es un río, no un estanque formalito. Yo me acordé de Tarzán, que se avienta de un puente, ¿no se acuerdan? Sí, pero parecía truco cinematográfico, ¿eh? Creo que sí se avienta. Aquí yo vi en el centro de espectáculos de convenciones en Acapulco a un hombre que saltaba en un estanque pues como de esta dimensión. Sí, unos 6 metros. Pero el chiste era salir de inmediato para no estrellarse en el fondo. No, es igual de locos, este que el otro. Es que además toda la trayectoria que recorre desde donde da el salto hasta donde tiene que llegar, se puede variarle el viento y ver en qué posición llega el agua, ahí se puede matar, nada más. Pues sí, debe implicar riesgos. Muchos. Pero, ¿ya vieron en la fotografía la cantidad de gente que está apreciando el brinco? Ajá, una multitud. Arturo Guzmán, en Benito Juárez, 65 años. Héctor comentó que un ruso va a saltar 27 metros en un lago o algo así. Él hacía una comparación con la quebrada de Acapulco, pero esta tiene como unos 100 metros o más. Y me entró la duda, ¿no serán 270 metros los que va a saltar este ruso? Porque 27 metros, creo que hasta yo los brinco. A ver. Yo los reto a que separen una tablita a 27 metros. Imagínense un edificio de 10 pisos. A ver si se ve. En la quebrada no tiene. Ni de chiste. Tiene 24. Tiene. No, además en la quebrada el mar sube y baja. Claro. Cuando llega la ola. Ajá. De manera que la distancia se acorta. Basta subirse a una plataforma, cualquier alberca olímpica tiene 10 metros. Ajá. Para asomarse al vacío y decir, hay nanita. No, gracias. Mire, don Arturo, en primer lugar, no va, ya fue. No va a saltar, ya saltó. En segundo lugar, nunca dijo que la quebrada era mayor. Dijo, yo he visto en la quebrada. Y fue un comentario. En tercer lugar, imposible 270 y tantos metros brincar en una alberca. ¿Cómo tendría que construirla? Escuche bien, don Arturo. Bien, ¿no? Son 27 metros y medio, nada más. Y ya fue. Ahora, yo refería que el problema principal de un clavadista es la salida. El derivar una vez que entra el agua, inmediatamente cambio de dirección para no estrellarse con el fondo. El marger, y ese es el chiste, y la habilidad, y la rapidez. Y aquí lo curioso es que se trataba de un ruso que logra llenar, pero una cosa impresionante, de curiosos que querían ver si el hombre saltaba o no, porque hay por ahí hasta unos barcos que están también transportando curiosos que quieren ver esto. Dos. Son unos puentes, una cosa así. Pero no, no, ya fue. Busque por ahí la foto, es espectacular. Maravillosa. Yo creo que hasta la imagen debemos ver pronto llegar a las estaciones de transmisión por televisión. Sí, sí, no tarda. Porque además es un espectáculo hermoso. La vista de la parte superior, desde donde está el clavadista, más arriba del clavadista está tomada la foto. Es impresionante. Pues creo que ni Andrés López Obrador reunió a un millón de personas, ¿no?, en un mitin. No. Pues en Brasil, sí, un motivo acaba de provocar que ayer haya una manifestación de un millón de personas. ¿Quién lo logró? Sao Paulo celebró la decimoséptima edición del desfile del orgullo gay con una fiesta callejera en la que participaron más de un millón de personas contra los prejuicios a favor del matrimonio homosexual. Hay que recordar que el catolicismo también está renuente a aceptar esta situación en Brasil. A ver si les prestan estos manifestantes para llevarlos a París. Para la misma situación. Sí, para enfrentarse a los que están en París, manifestándose también muy numerosamente en contra del matrimonio homosexual. Pues ya se casaron en París. Los primeros ya se casaron. Pero el problema es eso y no entiende el catolicismo, ¿no? Strauss hablábamos hace ratito. Cuando no le dieron el divorcio, se cambió de religión. Y ya. Asunto concluido. En Nueva York van a unir la música de 88 pianos. Van a estar en diferentes barrios, en distintas calles. Pianos decorados por otros tantos artistas y personalidades en las calles de Nueva York, con una organización sin ánimo de lucro que busca llevar el arte y la música a todos los rincones de la ciudad. Habrá que verlo, habrá que verlo, habrá que oírlo. Recuerdo una película de los años 50 en donde una especie de instructor de piano loco, pero que también es un sabio, también loco, reúne a cientos de niños para que toquen un piano con un teclado súper gigante. No recuerdo exactamente cómo se llama. Bueno, hay dos películas, ¿no? Quisiera ser grande, de Tom Hams, que toca un piano con los pies, va brincando. El mismo que toca Homero Simpson. Y hace unos años un grupo irlandés hizo un video donde subieron a la banda en un camión de redilas y recorrió Nueva York, parte de Nueva York, y la gente caminaba atrás de ellos. Y así se formó el video. Unas miembros del ejército israelí, porque son mujeres, posaron semidesnudas, han sido sancionadas por mostrar una conducta impropia. Hay despacio la fotografía para que vean qué ridículo. ¿Pero cómo impropia? Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí, porque no fue una pose, digamos, artística. No, es ofensiva. En un cuartel. Bueno, descríbelo. Una mostrando el trasero limpiamente. Y las otras con ropa... Muy ligera. No, de la que venden en lencería. Ah, ya. Pero en un patio, sin nada. Sí, pero las fotografías se difundieron a nivel mundial. Amortigüe la visión. Qué obscena, ofensiva, y que después de todo lo que las mujeres en el ejército israelí han logrado, pues esto tira abajo muchas cosas. Son cuatro mujeres. Las dos de los extremos están de espaldas, mostrando el trasero. La de enfrente, la que se alcanza a ver, está en ropa interior. Y sí, en el fondo se ve que es una instalación militar. Qué pena, fíjate, porque fue de los primeros ejércitos que aceptó a las mujeres, que se distinguían por su alta disciplina, por su compromiso, por su amor a la patria. En un momento crítico, político para Israel, surgen estas mujeres disciplinadas y ahora se convirtieron en vedettes de segunda. Más que aceptarlas, las obligó. Porque ahí tenía todo el mundo que hace tres años de servicio militar activo. Pero funcionó y ahorita ve esto. Es grotesca la fotografía. Es ofensiva para el momento en que estamos tratando de defender a la mujer en su honorabilidad, en su respetabilidad. En el que se pueden rescatar muchas posiciones, pues ellas se encargan de bajar varios niveles, varios pisos. Qué barbaridad.